El debut de México en la CONCACAF Nations League y su victoria en Torreón, tres goles a cero en un partido. Ay, que no sé si va a contar otra cosa más que la simple victoria de México. Paco, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien Ricardo, un gusto acompañarte. Sí, sí, poco que agregar, ¿no? Interesante las caras nuevas que te ilusionan, pensando sobre todo en el proceso, en el siguiente proceso mundialista. Pocos de los que vimos ayer los veremos integrados, ya ni siquiera te digo de manera de acompañar a la selección. Bueno, olvídate de titulares para el próximo mundial. Sí, eso parece que está bastante más claro. Hay tres, cuatro nombres. Podríamos debatir cuántos tiene todavía pendientes por llenar Gerardo Martino en la lista de 26 que vaya a entregar para la Copa del Mundo de finales de año. No sé si una situación como la de ayer da para que digas, uy, que aloten a este, ¿no? Es que no, es que ese es el tema. Yo hubiera preferido a algunos de los que jugaron ayer ver los 5 o 10 minutos contra Uruguay o contra Ecuador, que 90 minutos contra Surinam. No, no era tampoco un sinodal el de ayer que le permitiera concluir algo a Gerardo Martino. En lo absoluto, en lo absoluto. Se tiene que cumplir con el requisito, es un torneo oficial, tienes que cumplirlo con seriedad, como lo están haciendo todos los equipos involucrados, pero nada más, para sacar conclusiones, para que el técnico diga, a ver, ¿con quién puedo contar para el Mundial? No, en lo absoluto. Había, de todos los que se fueron, 16 futbolistas dejaron a la selección nacional después de la gira por Estados Unidos, y de los tres amistosos que se disputaron ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, se quedaban dos europeos, y me quiero ir centrando en ciertas individualidades, porque dos europeos se han mantenido con el grupo, Diego Lainez y Orbelín Pineda, minutos ayer para ambos, y estaba el caso de Marcelo Flores, creería que los tres grandes nombres, ¿no?, a los que había que observar, Lainez titular, Orbelín con minutos, y lo mismo en el caso de Marcelo, en esos tres casos, ¿se puede concluir algo más, o ni siquiera con ellos? No, no, yo creo que, no, es que yo creo que habrá visto más de ellos en la concentración y en los entrenamientos, el partido de ayer, honestamente, el rival no te exige absolutamente nada, hay reportes, Mauricio y Mike comentaban en esta gira por Estados Unidos, que en los entrenamientos, el que más sorprendió al cuerpo técnico era Orbelín Pineda, ¿no?, muy probablemente a consecuencia de los pocos minutos en el Celta de Vigo y ante el panorama tan incierto que tiene el futbolista de, o aquí me mato entrenando, o no voy a ir a la Copa del Mundo, ¿no? Y además Orbelín tiene una historia que lo respalda, ¿no?, reciente, mediana y larga, o sea, tiene una, de dónde echar mano el Tata Martino, sabe quién es Orbelín, sabe quién es Orbelín, no, 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 y yo creo que va a contar con él, pero no por lo que vio ayer contra Surinam, o por lo que podrá haber contra Jamaica, o no, 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 realmente, son partidos, insisto, y así, y así es la CONCACAF, y así es el fútbol mexicano, así siempre, son partidos que tienes que cumplir con ellos, pero no te dejan absolutamente nada. El caso de Lainez, dando por, o tú dices, a Orbelín le va a terminar alcanzando, por lo que ya ha demostrado y lo que ya le ha visto Gerardo Martino, Lainez es de los que está seguro, de los que podría estar en duda, Lainez sí se está jugando en estos últimos meses, y dependiendo de dónde vaya a jugar de aquí a noviembre, la posibilidad de ir al Mundial, o a Lainez, ¿lo ves dentro o fuera en este momento? No, yo creo que a Lainez sí lo van a ir siguiendo con lupa, porque sí tienes una idea de, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, donde fue de más a menos, donde no terminó por desequilibrar, en el Betis no juega, ni va a jugar, y en la selección, el Tata Martino, en los partidos importantes, yo pensé que lo iba a tomar en cuenta, no fue así, quizás sea un tema de actitud, quizás hay algo en Lainez que no le gusta a los entrenadores, Es raro que no lo ponga a jugar nadie, ¿no?, últimamente. El Jimmy, ni Pellegrini, ni el propio Tata. Y hay algo, hay. Algo pasa que no tiene que ver con lo futbolístico, para mí, que es un tema más personal. Y lo de Marcelo Flores, yo creo que hizo lo correcto. Él cumplió. Lo ponen a jugar, se muestra. Lo del penalti, hay quienes lo critican. A mí me llama la atención que nadie le hubiera dicho, oye, tú no lo vas a tirar. De la selección, de los jugadores y del cuerpo técnico. Oye, démosle seriedad a esto. Él hace bien, él hace bien y lo falla, y no pasa nada si lo falla. Te demuestra que... ¿La reacción que tiene él después de fallar el penal, cómo termina el partido, que se puede leer algo de eso? Sí, su formación, su formación no le vale. Es un chavo muy estructurado, se exige mucho a sí mismo, y son auténticas sus lágrimas. Ya se le irá diciendo en su momento, oye, a ver, no es así. No es así, no es un motivo para llorar. Pero de momento creo que es una reacción natural, muy entusiasmado. Imagínate, seguramente habrá pasado por su mente, me voy a estrenar como goleador de la selección. Entras en la página de los récords, no sé cuántos hayan hecho goles a los 18 años en la selección nacional, y de repente te lo atajan. Y bueno, sí, creo que es una reacción normal. No va a estar para este Mundial, no creo que lo vayan a llevar. A llevar, sí, seguramente para el próximo. ¿No se está jugando en estos meses Marcelo Flores la posibilidad de ir a Catalu? No, no creo. Él tiene su mente, porque además ya está confirmado, va a ser pretemporada con el Arsenal. Ok. Yo creo que eso es más importante. Después, caray, qué lástima que falló el pénalty, pero bueno, no es para tanto. Dos cosas que tienen que ver con... Uno, de alguna manera, se liga con el tema de Marcelo Flores. Tiene que ver con la gente y con este entorno que hay alrededor de la selección nacional. Los gritos a Martino durante el partido, sobre todo al medio tiempo, cuando la gente se metió y muy fuerte con el técnico argentino. Y luego eso que también tenía que ver con... Ya la gente está como está. Le pidieron mucho a Marcelo Flores. Tarda Martino, le tenía que haber hecho un guiño a la afición y ponerlo antes a jugar, como consentir un poquito eso. ¿Qué te parecieron esos dos detalles? Porque al Tata Martino no le pesa absolutamente nada. También cuando debutó, yo creo que tenía que haber jugado más en su momento Marcelo Flores. No, al Tata Martino no le interesan los gritos, ni a favor ni en contra, ni la opinión de los... ¿Y eso está bien o no? Pues mira, si estuviera rompiéndola en la selección, estaría muy bien. Yo creo que tendría que escuchar un poquito más a todos, ¿eh? Sí valdría la pena escuchar un poquito más a todos. Principalmente los que le aconsejan con buena intención. Porque digamos que se hace un gran trabajo el Tata Martino. No, no lo está haciendo.